Nicolás Falcoff y la insurgencia del caracol aquí en el flotético de defensores del ocio Matri Mandir, vamos a escuchar esto que está, este instrumento, la envira En un lugar de la tierra, esa semilla brotó Entre las horas del día, los sueños arriman la luz del sol Y cuando cae la noche, el brillo reluce en cada rincón En un lugar de la tierra, esa semilla brotó Entre las horas del día, los sueños arriman la luz del sol Y cuando cae la noche, el brillo reluce en cada rincón Desde la raíz, todo el universo se concentra en unas de luz En cada rincón, cada movimiento se refleja sobre un cristal Templo, creación, loto de conciencia Todo es uno y mil a la vez Madre de la luz, abre los capullos Del inagotable caudal Desde la raíz, todo el universo se concentra en unas de luz En cada rincón, cada movimiento se refleja sobre un cristal Templo, creación, loto de conciencia Todo es uno y mil a la vez Madre de la luz, abre los capullos Del inagotable caudal La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira, la ira, la ira Desde la raíz, todo el universo se concentra en unas de luz En cada rincón En cada rincón, cada movimiento se refleja sobre un cristal Templo, creación, loto de conciencia Todo es uno y mil a la vez Madre de la luz Madre de la luz, abre los capullos Del inagotable caudal Del inagotable caudal La ira, la ira, la ira, la ira, la ira ¡Gracias por ver el video! Muy bueno Hermosísimo